¿Cuántos alumnos tiene hoy? En total el taller estamos de 750 chicos, alrededor de 750 chicos, con escuelas rurales y de acá alrededor. Bueno, sabemos que hoy el senador viene a entregar un aporte, ¿ya está destinado el dinero a algo en específico? Sí, exactamente, está destinado justamente para el taller 58, para la renovación de ciertas herramientas, pero todo en base al bien de los chicos. Muy bien. Senador, ¿cómo le va? Un gusto, buen día, otra vez. Buen día, otra vez. Bueno, la verdad que visitando instituciones educativas de aquí de la ciudad, hoy dando respuesta a una inquietud que nos habían planteado desde aquí, desde el 58, bueno, como siempre, ¿no? Con una matrícula muy importante, como decía, más de 700 alumnos, y bueno, acompañándolos y apoyándolos en esta iniciativa. Bien. ¿Los recursos tienen destino específico? Sí, 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 tienen destino específico, así que eso ya está... Bien. ¿Cuáles son los destinos? Y la compra de, bueno, de un aire, porque el taller tiene que tener aire frío-calor, porque no podemos tener más calefactores, y bueno, la compra de herramientas manuales para la renovación del equipamiento del taller, ¿no es cierto?, de carpintería. Bien. Luce impecable hoy el taller 58. Sí, lo estamos luciendo, estamos pintando de a poco, así que sí, gracias a Dios, aparte es todo, bueno, todo con la ayuda de, bueno, de la gente que trabajamos acá, porque sinceramente no tenemos asistentes escolares, entonces entre todos los docentes y gente que trabajamos acá, mantenemos limpio el taller. Senador, para finalizar, al menos de mi parte, cuando uno recorre establecimientos de esta naturaleza, también reivindica el rol docente, pero también la infraestructura escolar que hace también la formación del alumnado. Sí, sin duda, se necesita de espacios propicios para eso, esto ha crecido y mucho, y también, bueno, como siempre decimos, el rol docente que tratamos de acompañar y que es apoyado de distintos lugares, como sucede con quienes integran las cooperadoras, los clubes de madres, nosotros reivindicamos ese trabajo, porque en definitiva es el que sostiene cotidianamente la posibilidad de que los espacios estén en muy buenas condiciones. Desde nuestro lugar acompañamos, escuchamos las inquietudes que nos acercan, y por supuesto que estamos siempre visitándolos, porque nos gusta conocer de primera mano, saber de sus inquietudes, de sus necesidades, y seguir trabajando, porque obviamente siempre tenemos que apuntar a obtener mayores, diríamos, respuestas, para que la calidad educativa mejore todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!